No hay pájaros en la mañana Nada es igual Nada es igual Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella Hoy cuando desperté buscaba el sol que entraba en mi ventana Tras una nube se ocultaba Nada es igual 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 Nada Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella Oh 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 Gracias por ver el video